24 horas en Chile, pero sin duda que estas muestras de talento harán que sus fanáticos queden más que satisfechos y solo esperen seguir viendo a la distancia toda la fantasía, ahora al lado de un niño maravilla. No me contigo nada, porfa. Mis labios están cerrados, perro. ¿Qué es Cacó? Presbo de Furor, Bastion Miriam. Uy, si yo no abrí la boca. ¡Internet, perro! Controla lo que hablas, navega en lo que quieras. Nuevo plan multimedia, cuenta controlada. Habla y navega por solo 15.990 pesos. Y además, aprovecha equipos a precios increíbles. Entel. Drive líquido concentrado rinde por tres. Utilizado en su pequeña dosis. Un litro rinde 24 lavados para dejar tu ropa perfecta. Drive concentrado. 24 lavados. Tu ropa perfecta. Se viene Chile. Por dentro Gary. Acá está mordiendo Bedell. Espera el ex hombre de Coquimbo. Este es Carnito que tiene a cuesta dos mundiales. Por fuera Bedell. Por dentro hay varios. El centro de Bedell. Orillana, golazo. ¡Gol! Porque entendemos su pasión. Queremos que el fotolamatero sea de primera. Con el plan Chile Estadios puedes mejorar tu cancha. Infórmate de los requisitos de postulación en IND.cl o en tu dirección regional del IND. Instituto Nacional de Deportes. Gobierno de Chile. La contingencia nacional en un estilo diferente. Con un panel de destacados periodistas y cientistas políticos en Debatiendo. Todos los domingos, 22 horas. Visión TV. Somos la nueva TV. Visión TV. Subtenido por Santos. Abrazate tú también a la naturaleza. Metro Gas. Está en nuestra naturaleza tener la huella de carbono más pequeña. De tanto pensar en el futuro, muchos chilenos deberían tener insomnio. Excepto los que tienen la fórmula principal. Y son unos... Únete a Principal, consigue la fórmula y sé tú también un despreocupado. Principal Financial Group, expertos preocupados por tu futuro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.